para hablar de la semana del 4 al 10 de julio donde vamos a hablar o nos vamos a hacer esta pregunta ¿Cuál es el secreto de la felicidad? Bien, ¿por qué hablo del secreto de la felicidad con lo que está pasando en este momento? Ustedes saben que la felicidad, bueno en realidad primero nos deberíamos preguntar ¿Qué es la felicidad? Y la felicidad por muchas personas que han investigado dónde viven las personas más felices, cómo son las personas más felices en general tienen un sentido y un propósito de existencia. Entonces con todo lo que está pasando en el cielo, yo les quiero invitar a que miremos cómo la vida nos va llevando y nos va orientando a, entre otras cosas, cumplir con nuestro propósito de vida. Y entre esos está Quirón. Miren, la semana está empezando, bueno el lunes 4, donde todavía tenemos la energía de Marte cuadratura Plutón, donde hubo así como mucha intensidad, bueno algunas situaciones donde sentimos que vamos acumulando algunas emociones que no tienen buena fama, como enojo, celos, envidia, arranque de tirar o de querer tirar todo. También el fin de semana tuvimos a Mercurio en cuadratura de Neptuno, por eso las que me preguntaron cuándo firmar, dije después del lunes, o sea hoy no. Porque bueno, teníamos esa cuadratura y puede que no haya cosas totalmente claras. Eso como detalles quizás más de lo cotidiano pero que suman. Pero vamos a hablar del propósito de vida y por qué pongo propósito de vida o el secreto de la felicidad, estar conectados con eso. Entre otras cosas que hoy voy a hablar de eso. El 6 de julio Venus en Géminis está en sextil a Quirón en Aries. Entonces, fíjense, Venus en Géminis, en realidad Quirón, que es nuestra herida y que en este momento está transitando por el signo de Aries. Y quiero que tengan en cuenta esto. Quirón demora 49 años en dar toda la vuelta. O sea que Quirón pasa por todos los signos. O sea que todo el tiempo va a estar buscando que podamos ver las heridas que tenemos en el signo donde está. Fíjense que en Aries demora como 7 años, mucho. O sea que son todas las heridas que tienen que ver con mi identidad, mi inseguridad de no mostrarme tal cual soy. Entonces, cada vez que algún planeta toca esa herida Quirón por tránsito, me está activando la necesidad de poder ver mi herida o lo que me duele o lo que me incomoda para darle sentido. Entonces convengamos que todos venimos con el propósito o con la intención de poder desarrollar como nuestro Dharma o nuestro propósito de vida. No confundamos Dharma con propósito de vida, aunque acá lo usé como sinónimo. Dharma en los Yoga Sutras es acción correcta y para mí por eso es que se habla de propósito, porque cuando yo estoy en la acción correcta estoy haciendo lo que vine a hacer. Entonces que el 6 de julio, Venus en Géminis, me está haciendo ese sextil, me está hablando de que estoy buscando entender para qué de una situación, no el por qué, sino el sentido. Otra cosa muy importante que está pasando en esta semana es que Marte y Mercurio están cambiando de signo. Entonces fíjense, Marte está entrando en Tauro, hoy 5. Marte en Tauro nos dice que hablemos de lo que nos da seguridad material o lo que me genera o esa búsqueda por la estabilidad, pero este aquí, que ahí donde está entrando Marte, está Urano y está el Nado Norte. Entonces lo que estamos generando son cambios en la zona Tauro de la carta. Para los que quieran saber, signo por signo, tienen el canal de Telegram y el canal de WhatsApp, que lo volvimos a abrir porque había muchos que van acá afuera. Así que bueno, ahora, en términos generales, el cambio lo estamos haciendo en lo que valoramos en nuestras relaciones, cuántos cambios en las relaciones, que estoy viendo un montón. También, bueno, en asuntos de economía, fíjense todo lo que está pasando. Escuchaba a un astrólogo decir que cuando suceden las noticias afuera, suceden mi vida. Así que es como, sin querer meterme en política, porque la verdad que no es mi ámbito, pero está cambiando el ministro de Economía, entonces está cambiando la forma. Lejos, lejos de poner juicio, nada que ver. Pero sí que veamos que Marte entrando en Tauro va a activar toda esa zona donde hubo eclipses, no nos tenemos que... porque nosotros como, ah, bueno, ya pasó el eclipse, ya está. Pero no es así. Pasó el eclipse y me dejó todo un trabajito para hacer para el próximo. Vieron que uno dice, bueno, se abre un portal el 29 de abril, se abrió un inicio en esa zona Tauro, que se va a terminar de cerrar a octubre, noviembre, ¿sí? Pero mientras tanto siguen pasando cosas. O sea, yo sigo haciendo como ese trabajito interno de buscar ese cambio en el área Tauro de la carta, que otra vez vuelvo a decir, que en términos generales es que valoro, cómo están siendo mis relaciones, cómo uso mis recursos, mis talentos, la conexión con el cuerpo, cómo me alimento. Y cáncer también tiene que ver con la alimentación. Bueno, y este es el otro planeta. El Mercurio, que es el planeta del entendimiento, está entrando en cáncer. Mercurio se va a caer hasta el 19 de julio, no está tantos días, pero también ahí está el sol. Así que hay una movida importante en Tauro y en cáncer. Esas dos áreas de la carta están siendo movilizadas. Y encima que están siendo movilizadas, están haciendo aspecto. ¿Qué quiere decir? Están en conexión. Porque el mismo día que Marte entra en Tauro, Mercurio entra en cáncer. Y estos dos hacen un sextil. Ese sextil está comunicando una área y la otra. Entonces estoy entendiendo un montón de cuestiones de mi mundo emocional, Mercurio en cáncer y encima está el sol. Y venimos de la luna nueva. Estoy entendiendo muchas cosas de nuestro mundo emocional. Y tomando acción, Marte, que está ahí en Tauro, para generarme ese cambio. Por eso, una de las cosas que vamos a trabajar en la práctica de las emociones va a ser aquietar la mente e ir a desarrollar confianza. Ahora, fíjense. ¿De qué están hechos los pensamientos? Los pensamientos están hechos mucho de pasado. Entonces, cuando hay una situación afuera, yo empiezo a tener pensamientos. Hay un suceso y empiezo a tener pensamientos. Esos pensamientos, generalmente, están hechos de cosas que pasaron antes. O sea, de pasado. Y entonces empiezo a buscar cuál es la mejor forma para darme esa seguridad y estabilidad frente a lo que creo que va a pasar. Pero ese que creo que va a pasar está basado en algo anterior o antiguo. Y lo estoy hablando no solamente a nivel individual, sino también como a nivel colectivo, si se quiere. Entonces va a ser muy importante. Y creo que acá la práctica de yoga y de meditación, como mindfulness, por ejemplo, o cualquiera técnica que nos sirva para bajar la cantidad de pensamientos va a ser muy, pero muy, pero muy importante. Se vienen semanas no tan simples, sobre todo en esto que tiene que ver con la economía. Bueno, ya lo sabemos. Pero esto, si es afuera, también estaría pasando adentro. Entonces, ¿qué cosas o qué valores o qué situaciones que tengan que ver eso? Con relaciones, con tu economía, con tu tiempo, con lo que valoras con el cuerpo. Vos sentís que está cambiando. ¿Sí? Y de esto acuérdate que viene de fines de abril. No es nuevo, vuelvo a decir. Entonces, estaríamos como evaluando una decisión, sobre todo 13, 14, 15 de julio, muy cerquita ahí de la luna llena en Capricornio. Donde estoy evaluando o viendo qué es lo que queremos hacer. Recuerden que las lunas llenas, que eso va a ser la semana que viene, son momentos finales. Eso igual voy a hablar la semana que viene. Pero este es el momento donde estoy como más bien pensando, analizando, entendiendo, percibiendo, escuchando el cuerpo. Pero tenemos que escucharlo diferenciando la calidad de pensamientos. ¿Este pensamiento me suma a mi propósito de existencia o me está restando? Porque ahí es donde otro de los secretos de la felicidad. Muchas veces empezamos a estar bien. O no, díganme si no les pasa. Empezamos a estar bien. Dicen, no, si estoy bien, ya me va a venir algo atrás a tirarme todo el bienestar. Y entonces uno empieza a tener algunos pensamientos que alimentan como esa sensación o miedos o celos. Bueno, todas las emociones que aparecen. A ver, ustedes saben que yo hago las emociones y si hay algo que creemos que las emociones traen un mensaje por detrás. Pero el problema no es la emoción. El problema es que esa emoción que aparece yo la voy alimentando con pensamientos. Y voy haciendo una bola de nieve que se termina transformando, bueno, en un gran problema que después no existe. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos acallar la mente. Conectarnos con lo que más nos gusta hacer, con aquellos que disfrutamos y hacerlo. Marte en Tauro. Entonces, creo que una de las salidas, para mí, más, pero más importantes, es poder observar los pensamientos, digamos, que nos restan. Y poder decir, ¿esto es así o es solo un pensamiento? Y entonces, dejarlo ir, ¿no? La práctica de yoga, digamos, si uno bien cree que es físico y es físico porque trabaja en el cuerpo, lo que trabaja principalmente es la mente. Y créanme que cuando nosotros aprendemos a gestionar la mente y al pensamiento, la felicidad aparece. Porque la felicidad está en el aquí y ahora cumpliendo lo que venimos a hacer. Y acá respecto al otro tema. El fin de semana, el 8 de julio, el sol va a estar en cáncer. El sol es luz, con lo que yo, hacia dónde vengo a brillar. Y va a estar en cuadratura a Quirón. Así que, esto puede ser un aspecto un poco difícil. Es Quirón, otra vez es Quirón. ¿Y qué tiene que ver con mi identidad? Y entonces, cuando está en cuadratura es como, yo quiero hacer esto, quiero desarrollar mi verdadero ser, quiero sacar esto que soy. Pero a la vez, esto que sería mi familia, o lo que me es familiar, o lo que es del pasado, empieza a generarme como un ruido. Ahora, una cuadratura no siempre es negativa si la sabemos usar bien. Entonces, el sol, que quiero brillar, que quiero poder, a ver, vieron biodecodificación y toda esta cosa que se habla de las lealtades familiares. Muchas veces, habrán visto la película Encanto, Divina es una constelación familiar, habla justamente de los talentos. Entonces, bueno, la protagonista, Maribel, aparentemente no tiene talento. Pero su talento era sanar la casita, que era, bueno, les estoy expoliando la película, pero mírenla porque igual va a estar muy buena. Tiene un talento que es especial y tiene que ver con sanar. Entonces, a veces uno cree que no tiene un talento, pero en realidad, o el talento que tiene va en contra de la familia. O en contra de lo que se espera, de lo que vos considerás familia, que por ahí puede ser sociedad. Y entonces, lo que venimos a hacer, o de alguna manera a desafiar, es que todos tenemos un propósito. Y a veces incluso el propósito es cortar con algún mandato familiar o con alguna lealtad, que yo creo que es así, y así se hace en mi familia, porque siempre se hizo así y hay que seguirlo haciendo. Y vos venís a cortar. Y justamente eso es lo que venís a hacer. Es incómodo, re incómodo. Sos la rara, el raro, el que está como haciendo las cosas diferentes, sí. Y para vos puede ser un poquito incómodo. Pero créeme que cuando uno se pone en acción para poder desarrollar eso que vinimos a hacer, y hacerlo paso a paso, ¿no? Es que llega la verdadera felicidad. Entonces, la vida como viaje de la conciencia o como una escuela, nos va impulsando a desarrollar eso que vinimos a desarrollar. Entonces, en el otro punto, que eso lo vamos a trabajar el viernes con el grupo de yoga, vamos a trabajar en resignificar los miedos. Entonces, en poder mirar, ¿de verdad ese miedo es mi miedo o es mi miedo heredado de algo que pasó en mi familia como histórico? Y si es un miedo sustentado, basado en un montón de cosas, que no, que mirá, pepepepe, porque el miedo no es más que una invitación a que vos desarrolles algo. Entonces, mirá el miedo desde otro lugar. O, pensa esto, tu conflicto es tu potencial. Esto me lo enseñó Pablo, un gran amigo que hace video de codificación también. Y decía esto, ¿no? Tu conflicto es tu potencial. Eso es Quirón también. Entonces, fíjense. El sábado 9, Mercurio en cáncer, va a estar en cuadratura con Júpiter. Entonces, acá tenemos que tener cuidado de no querer dar de más o hacer de más por el otro, por esto que se espera de nosotros. Entonces, vayamos con calma, porque el domingo vamos a tener al sol en cáncer, en sextil a urano, y el lunes en sextil al nodo norte. Todos vamos a estar, porque el nodo tiene que ver con la evolución, con nuestro destino, con nuestro propósito de existencia. De alguna manera vamos a estar iluminando cómo yo me llevo a mi propia evolución. Y tiene que ser simple. Y desde un lugar de disfrute. Por eso también estoy hablando de la felicidad. Porque es poder reconocer qué te hace feliz. Y vuelvo a decir, no estoy diciendo que la felicidad es sentarte a ver Netflix. Está todo bien si te querés sentar, yo soy una. Pero estoy hablando de algo que amamos hacer. Y que postergamos por miedo, y que vamos dejando para después. Pues la vida nos va diciendo, che, no es por ahí. Nosotros queremos seguir otra vez y otra vez. Y la vida va diciendo no. Y no solamente la vida, sino que uno también sabe que no es. Porque tiene que ver con esos miedos ancestrales, que es la invitación a poder resignificarlos. Y fíjate que no te digo, no tengas miedo, suelta el miedo. No. Lo que estoy diciendo es resignificarlo. Dale un sentido al miedo. Pensa que detrás de tus miedos hay algo para desarrollar. Hay algo que venís a aprender. Entonces si te da miedo, quizás sea por allá. Por ahí, mirar ese miedo y poder decir, bueno, a ver qué recursos necesito desarrollar para poder sentir que estoy creciendo en mi propósito de vida. Que estoy desarrollando el viaje de la conciencia. De mi conciencia, ¿no? Y de poder identificar quién realmente soy. Así que bueno, de esto se van a tratar las prácticas de ayudar a las emociones de esta semana. Y por supuesto, bueno, la semana para todos. Y no piensen solo en la semana, sino que pensemos en todo lo que se viene. La semana que viene vamos a tener el evento de la luna llena en Capricornio. Que es muy, pero muy importante. Porque bueno, siempre que hablemos de una luna llena, hablamos de una polaridad. De un enfrentamiento. De un eje. Siempre que hablamos de polaridad parece que o soy esto, o soy esto. Y en realidad soy las dos cosas y tengo que integrar. Entonces, bueno, no quiero hablar más de la luna llena, ya estaba empezando. Pero sí quiero como dejar esto como fresquito. De que de verdad se concentren en buscar lo que les da felicidad. Porque eso es lo que vinimos a desarrollar. Entonces, vamos a ir en dirección a trabajar esto esta semana. Les voy a dejar signo por signo a cada uno cómo se va a sentir esta semana en Telegram. Y en WhatsApp les dejo los links para que se puedan sumar. Les mando un abrazo. Son los mismos hoy en los dos canales. Así que cada uno se suma donde puede o quiere. ¿Sí? Un abrazo. Y de pronto.